Hace una semana que no Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba Al azar de vida yo te esperaba No sé qué pasará No sé con quién estás No sé con quién estás No llamas, no llamas, mala Me busco, te sueño, siempre tú Y solo mi vida eres Toda mi alegría, solo tú No llamas, no llamas, mala Me busco, te sueño, siempre tú Y solo mi vida eres Toda mi alegría, solo tú Esta tremenda que ha sido aquí Hace una semana que no me llama Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba Al azar de vida yo te esperaba No sé qué pasará No sé con quién estás No sé qué pasará No llamas, no llamas, no llamas, mala Me busco, te sueño, siempre tú Y solo mi vida eres Mi cielo, mi vida eres Toda mi alegría, solo tú No llamas, no llamas, mala Me busco, te sueño, siempre tú Y solo mi vida eres Toda mi alegría, solo tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero nada de ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero nada de ti ¡Vuelvo, saludo! Hoy vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero nada de ti Hoy vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero nada de ti ¡Vuelvo, saludo! 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 Sigue la canción y sigan los éxitos Ahí lo vamos todos a bailar ¿Dónde están las papillas chaves? ¿Dónde están las papillas? Vamos a ver Todos los que buscamos un amor Hay que buscar un amor Así como el amor Desde allá el luchito En el día de su cumpleaños Sí Busco un amor Busco un querer Que me quiera unir Que me quiera unir Puedo prestar que la vuelta Se viva conmigo Corazón amor Corazón amor Puedo prestar que la vuelta Se reviva conmigo Corazón amor Amor es así Para el que quiero Cariño son En su cumpleaños Corazón amor 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 Amor, busco un querer, que me quiera a mí, que me haga a mí Puedo de esa que en la vuelta, que siempre viva conmigo, eso no, 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 eso no, no Puedo de esa que en la vuelta, que siempre viva conmigo, eso no, 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 no Amor es así, nada que quiero, cariño es así Eso no, 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 no Puedo de esa que en la vuelta, que siempre viva conmigo, eso no, no, no Amor es así, para qué quiero Cariñosos, es un dolor Amor y amor Amor en los sonidos Amor en la cabeza Amor en la cintura 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 ¡Rigo!